Sinceramente y en mi humildísima opinión, que bueno, no sé cómo decirles, porque en realidad yo creo que esto es sencillamente reconocer de una forma elegante que se equivocaron de la forma que encararon este tema. Y lo digo por qué, porque por más que la velocidad a mí me aumente, que es que yo no cierro, es lo mismo. Porque te acuerdas que decíamos que si yo circulo libremente puedo llegar a contagiar un mínimo de 10 personas por día. Y la única forma que yo puedo bajar ese número es cerrando la circulación. Entonces ellos ya con 10 por día, que a los 2 o 3 días ya te contagian a otros 10, durante 7 días, bueno, tardarás un poco más o un poco menos, pero tenés un problemón si no cerrás. Entonces para mí esto de, ay no, hay una nueva cepa, una nueva cepa. Y te digo, mirá, en ese punto, viste, vos sabés que hay mucho de lo académico que está influenciado desgraciadamente por lo económico. Y entonces, bueno, muchos son capaces de decir, ay no, es una nueva cepa. Y entonces ahora sí vamos a cerrar. No, tendrías que haber cerrado los vuelos, tendrías que haber hecho todo esto cuando se enteraron lo que tenían. Porque en realidad nosotros tuvimos la ventaja de que ya había pasado allá, pero ellos no sabían qué estaba pasando. O sea, cuando empezó a pasar y los chinos finalmente aislaron el virus, entonces pudieron ver que haciendo testeos, que también ya estaban en todos lados, más allá de que clínicamente ya se veía que había algo que estaba pasando, bueno, ellos ahí tenían que haber cerrado. Y con el tema del capitalismo, el tema de los grandes intereses y de los desintereses, desgraciadamente entonces se hizo, digamos, toda la cosa de que no, que ellos son inteligentes y ellos hacen todo bárbaro. Y la verdad que no, la verdad que no, y era solo cuestión de tiempo. Y como vos dijiste muy bien recién, desgraciadamente acá no hablamos de un partido de fútbol, ¿viste? O de si nos gusta Kiss o Queen. Era un poco vieja la historia. Esto es la vida de la gente, real, 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 real. Pero y no solo porque por ahí algún atolondrado puede decir, bueno, pero te morís y ya. No, porque es una situación tan terrible y además, por suerte y gracias a Dios, mucha gente se salva.